Este domingo 3 de abril se realizaron los premios Grammy, y para variar en esta ocasión también, ARMY otra vez fue utilizado como es costumbre. Esto claro está con el único fin de crear rating y además tendencias en las redes sociales. Pero sí, este es el pan de cada día para ARMY en las premiaciones estadounidenses. Pero a diferencia de las demás premiaciones gringas en las cuales sí se da reconocimiento a BTS y también tienen más nominaciones y ganan premios, en los Grammy muy por lo contrario siempre se ha menospreciado a BTS. Primero que nada con la falta de nominaciones las cuales sabemos el grupo se merece por mérito propio. Y no decimos esto solo porque le tengamos un cariño especial a los chicos, ya que como prueba de sus logros y de que se merecen esas nominaciones siempre han estado las listas musicales y además todos los récords que siempre rompen. Sin mencionar que se los considera los artistas más influyentes del mundo y no contentos con eso, estos talentosos chicos además pueden llenar cualquier estadio del mundo con una capacidad para 65.000 personas. Pero aún así siguen siendo rechazados por esta institución de los Grammy que ciertamente no solo es anticuada sino que ya mismo caduca. Misma Academia que ya en varias ocasiones ha sido ampliamente criticada por discriminación, racismo y otras cosas más. Pero también ya varios artistas se han quejado públicamente de toda la manipulación que hay detrás de estos premios. First of all that vote is fake as fuck, that's not a real vote, that's not a real vote, they give it to who they want to give it to, they give it to their darlings, the fucking, fine, I'm good with that. But don't fucking get us all here to use your selling point for your fucking show and stiff everybody every single fucking time. And I said after that point in time I was like don't ever ask me to fucking come here again. Pero ahora vamos a lo que nos importa y es que si desde hace ya mucho tiempo es que los Grammy no trata como se debe a BTS. Y no solo por el hecho de que el año anterior perdió en la misma categoría, sino porque luego nos enteraríamos que la intención de los chicos no era presentar Dynamite, sino que era presentar On. Pero sí, los Grammy no los dejaron así que tuvieron que conformarse con una presentación de Dynamite. Pero bueno, este año Army tenía un poco más de esperanza de que los chicos se pudieran llevar el premio a casa. Y la increíble presentación que dieron, que diríamos que fue la mejor de la noche, ciertamente nos daba aún más esperanzas. Y es que la presentación fue impecable, como si hubiese sido preparada y filmada en Corea. Tal como las presentaciones de las que BTS nos tiene acostumbrados en las premiaciones de Corea. Y luego de esta increíble presentación, todos los presentes se pusieron de pie y aplaudieron. Y así fue como probaron que de los nominados ellos eran los mejores en lo que respecta a presentación. Pero tristemente, a pesar de que ese mismo día le probaron a todo el mundo que eran los mejores en el escenario, ni así pudieron llevarse el premio que ciertamente ellos merecían y debían ganar. Pero ahora debemos preguntarnos quién salió o saldrá más afectado luego de que a BTS no se le dio este premio. Y ciertamente a BTS no se le está haciendo ningún daño ya que ellos tienen premios por montones. Pero quienes sí quedaron mal por esta muy obvia injusticia fueron los Grammy. Ya que año con año pierden más relevancia, popularidad y además credibilidad. Y claro, no puedo hablar por todo el ARMY, pero ciertamente por mi parte no quisiera que los chicos vuelvan a ir a esos premios que solo los utilizan. Pero por otra parte, lo positivo de esto es que los chicos se divirtieron mucho y dieron una de las mejores presentaciones que han dado. Y quedémonos con una frase que Yonky dijo en el live, el cual fue luego de la premiación. Él dijo, esto no es algo para estar triste, lo que hemos hecho ya es increíble. Pero bueno, ahora dime cuál fue tu reacción ante esta situación tan injusta. Como siempre, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y los saludos de hoy son para... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!